Porque esta rolita se va a quedar grabada, ¿vale? Dice, porque lo dijo el Farro, lo confirmó el Carlitos Barrio Latino, los más malditos, por eso vamos a Carlitos El Farro, el Gera, el Freddy, el Rigo, el Coque, el Ser Richard Andresito Beto y todo Azor 23 ¿Qué le pasa, Lupita? ¿Qué le pasa, Lupita? ¿Qué le pasa a la banda? Que ya nos cansamos de saludos ¡Vale! Dice, el primero que nos mandamos, le despidamos, queridos negros, chicos de la noche Así nos llamamos, hoy con el angelito negro, ese Juanis, siempre con el mejor Entre vellas y pandillas, Cholos 13, Cholos Litarios, Ese Rolitas, Ese Carritos Siempre lo encuentran No sé que los quieren, parece poques Siempre lo encuentran En esa pandilla Vamos, 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 sí, 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 sí Venga el sabor Sintoniza, Sosolideros, Villa Victoria TV Pero lo que no saben, es que el barrio latino, son los papás de todos esos güeyes Eso lo dice Eso lo dice El famoso Carlin Farruquito Carlitos Rico, güeras, Freddy, Beto El tipo, coque y toda la banda Clica loca, loco, loca A huevo y con quien Venga el sabor, venga el sabor Violín Borracho Dice, para toda la banda más verra Club Deportivo Juventus Juventus Y toda la familia de Francisco Hasta el barrio de Rameje En los caminos En los caminos nos verán Caminar En el campo Vamos a pisar Para los caguameros De la Doscientos cuarenta y nueve Nunca nos podrían Igualar Para El Gótes El Goja Es Edu Abú El Richard El Bomba Y el Pilas Y parece mal Y como quieres que te quieras Y la que quiero que me quiera No me quieres Como quiero que me quiera Voy a buscarme una morra Que no me ande regañando Ni me feca con toncera Que venga el sabor Dice En el cielo Manda Dios En la tierra de Satanás Chicas mandas más Y nada más Estrellita Pikachu Liña Kiss Mantanitas eso Normis Emmys Y todo el barrio fino Dice Porque si algún día mariremos Al cielo llegaremos Pero mientras eso pase El barrio sin ley Siempre será Parece el referido El Sony Moreno El Timbi Gallón Pulito Nico Senaco Nano Y el Cordo Y toda la banda que faltó Vamos a aguantarnos Con los saludos bandita Ahorita lo seguimos complaciendo Un ratito aguantenos Y como quieres que te quieras Y la que quiero que me quiera No me quieres Como quiero que me quiera Voy a buscarme una morra Que no me ande regañando Ni me venga con soncera Ven en el sabor Aguantenos tantitos Tantitos con los saludos Y ahorita le echamos banda No sé que piensas Sole Pero como soy muy macho Allí mismo duermo afuera O sigo muy borrachera Voy a buscarme una morra Ah, papá Voy a buscarme una morra Voy a buscarme una morra Voy a buscarme una morra Que duerma con el perro Hasta ahí Hasta ahí quedamos fallados por supuesto Nos vamos a aguantar tantito con los saludos Por acá me compadre en Skyler Nos dejó que nos aguantáramos tantito Ahorita nos seguimos placiando Con los saludos para toda la banda que nos acompañe por supuesto En este bonito programa Continuamos